Estas son las más destacadas de la semana en posta. Iniciamos con este plan de vacunación transfronteriza. Incluso nuestra entidad se posiciona como los primeros estados en el país en hacer este tipo de plan de vacunación. Este lunes fue cuando arrancó esta vacunación para menores de 5 a 11 años de edad. Al menos 500 menores fueron trasladados en 18 camiones hacia la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, para ser vacunados. La invitación incluso está abierta para quienes puedan cubrir los gastos de transporte y alimentación. Y a este lo sumamos también el tema de la vacunación a nivel nacional y es que fueron las autoridades quienes dieron a conocer que ahora se abre el registro para los menores de 15 a 17 años sin comorbilidades. Ahora ellos serán los que podrán recibir vacuna contra COVID-19 en todo nuestro país con este inicio de la vacunación. Bueno, se espera que también avance este proceso en toda la República Mexicana. Incluso algunos ya han hecho su registro aquí en nuestra entidad. Y bueno, hablamos también de la mezcla de vacunas y es que las autoridades de Nuevo León se vieron en aprietos ante la falta de vacunas de la farmacéutica moderna. Ante esta falta, bueno, habitantes de Monterrey tuvieron que ser vacunados con Pfizer, pese a que en su primera dosis no fue de ese laboratorio. Es decir, las autoridades optaron por finalmente hacer esta mezcla de vacunas. Ellos refirieron también que autoridades de salud de Estados Unidos han avalado justamente esta mezcla. Y bueno, tome en cuenta que a partir de hoy, viernes 19 de noviembre, también arrancará la jornada de vacunación para personas rezagadas con segundas dosis de la farmacéutica de AstraZeneca, quienes podrán acudir a cualquier de los módulos que estarán disponibles en siete municipios. Y bueno, hay que seguirnos cuidando ya que hablamos de vacunas. También las autoridades de salud han reportado los primeros seis casos de influenza de la temporada. El personal ha detallado que hay que seguir las recomendaciones. Incluso esta vacuna está primordialmente para las personas de la tercera edad y las que tengan alguna comorbilidad. Vamos a más información. Este caso estremecedor que marcó a una familia fue detenida ya una pseudo doctora. Sí, se trata de Nancy Deyanira N., dueña del spa Elohim, por ser la presunta responsable de la muerte de la joven, Cintia Lisbeth Vega, de tan solo 23 años. A la mujer se le cumplió una orden de aprehensión el 16 de noviembre por los delitos de feminicidio y usurpación de funciones profesionales luego de el fallecimiento de la joven al someterse a una acualipo en un spa de Monterrey. Esta información, bueno, también ha dado la vuelta a nuestro estado. Incluso la familia sigue pidiendo justicia ante este caso y llama la atención la autopsia porque revela que la joven paciente habría recibido un golpe en la cabeza antes de su muerte. En más hechos trágicos, este que se suma a los hechos de inseguridad de nuestra área metropolitana, luego de ser atacados a balazos, un menor de tan solo dos años de edad murió y su padre resultó con lesiones en Monte Morelos. El hombre logró escapar de los agresores y tras avanzar algunos kilómetros llegó un filtro de seguridad en Santiago donde elementos municipales les brindaron los primeros auxilios y los trasladaron a un hospital privado. Lamentablemente después por el nivel de las lesiones, el menor de edad murió después de este hecho. Hablamos de un tema pendiente por parte de las mismas autoridades, el tema de los desaparecidos y es que ahora este tema llegó a nivel internacional por los mismos padres y madres de familia quienes están pidiendo justicia y que sea también una acción adecuada por parte de las mismas autoridades. Fueron por lo menos cinco colectivos que se reunieron con representantes de la ONU para poner justamente sobre la mesa el tema de la inacción por parte de las mismas autoridades en cuanto a la búsqueda de personas. Uno de los temas expuestos es la situación que se vive en el municipio de Sabinas Hidalgo donde se reporta la desaparición de por lo menos 15 personas entre agosto y octubre, entre ellas 10 mujeres. La realidad es que Nuevo León tiene más de 5 mil personas desaparecidas y más de 2 mil cuerpos sin identificar. En más temas hablamos de los migrantes y es que han sido constantes los operativos al menos en esta semana. Un camión que supuestamente fue usado para el traslado ilegal de migrantes fue encontrado en la colonia Mirador de San Antonio en el municipio de Juárez en el que viajaban al menos 100 indocumentados. El reporte fue hecho la noche del miércoles en las calles de Los Herreras de cuarto sector de dicha colonia donde quedó abandonado el camión que presuntamente transportaba hielo y era utilizado para el tráfico de personas. Fueron vecinos de la zona quienes dieron parte a las autoridades. También se informó que 195 personas de diferentes nacionalidades en otro operativo fueron encontradas asesinadas en cuartos de un hotel en el municipio de Apodaca. No tenían agua y tampoco alimento. A continuación le presentamos este reportaje especial. Incluso hacemos un análisis de las cifras. Tiene que ver los jóvenes y las adicciones. En Nuevo León las personas de 15 a 19 años de edad son los más afectados por el consumo de drogas. Esto de acuerdo con el informe del sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones. Incluso hacemos una comparativa también del tema de los estupefacientes. El reporte con cifras del año 2020 señala que por lo menos 4 mil 269 usuarios atendidos en centros de tratamiento eran menores de edad. Incluso también hacemos un análisis de cómo están el tema de los lugares de rehabilitación y los abusos que se viven y la falta justamente de los protocolos. Que pases un excelente fin de semana. Síguenos en Posta MX.